Y le están estableciendo que medio lo leímos ayer, mínimamente, mínimamente sea usado o sea nuevo, un incremento, 3.000 empiras, no 2.000, 3.000 empiras, no puede ser. A última hora, por ejemplo, este tema del artículo 19, no lo habíamos visto por ningún lado en ningún proyecto. Eso ingresó no sé a qué hora y qué día. Y lo digo de manera respetuosa, porque nosotros somos diputados que estamos atentos, porque tenemos una responsabilidad histórica y queremos hacer bien nuestro trabajo. Estamos atentos. Este artículo 19, no sé cuándo apareció en proyecto y en qué proyecto. Este es el proyecto. Número 2, sí, pero usted sabe que no había aparecido, no estaba y eso hay que decirlo. Y ayer llegó un nuevo proyecto para un nuevo francazo. 3.000 empiras mínimo, aunque sea vehículo usado. Yo no lo quisiera, Renato, por... Después de la pausa, usted, después de la pausa, yo quisiera poner a disposición los últimos minutos que nos quedan para debatir sobre este tema que la gente merece que le justifiquen realmente en qué se va a gastar cada lempira. Cada lempira. Es decir, si la oposición alega que nadie ha presentado un plan de inversión... No hay. Yo creo que lo lógico es obligar al ministro de Seguridad, al de Defensa, a la Fiscalía, que presenten un plan de inversión. ¿Para qué van a utilizar cada centavo? Y ahora cuando nos dicen que nos van a agravar los vehículos mínimamente usados, los vehículos nuevos, con mayor razón creo que los hondureños debemos exigir transparencia y un plan de inversión. Porque en los últimos años se han incrementado los presupuestos para defensa y seguridad e indistintamente de que estén bien armados los narcotraficantes, no es coherente el incremento con los resultados en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que en ese sentido la oposición tiene toda la razón, o el comisionado, o cualquier sector en esta democracia, de exigir que no solo es recaudar sin antes no nos dicen en qué van a invertir cada lempirita. Todos creemos que el crimen nos está golpeando fuerte y que tenemos que responder en democracia contra el crimen organizado. Todos coincidimos en esa premisa, pero también la transparencia en este asunto es fundamental. Este no es un país rico como para que el dinero se gaste a lo loco. Después de la pausa, me gustaría que todos se involucraran en esta situación que plantea ahora la oposición cuando se quieren grabar los vehículos nuevos y usados en 3.000 lempiras. Gracias. 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 Gracias.